Buenos días, diputadas y diputados, para la presente reunión estaremos trabajando de consumo las comisiones de gobernación y cohesión social, por lo que solicito a la diputada Sonia Mayorga López, me acompañe fundiendo en la secretaría y al respecto le pido pasar la lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Muy buenos días, con gusto señor presidente. Se procederá a pasar la lista de asistencia. En la comisión de gobernación, diputado Gerardo Peña Flores, Ulises Martínez Trejo, justifica, Joaquín Antonio Hernández Correa, Manuel Canales Bermea, justifica, Rosa María González Azcárraga, Florentino Arón Sáenz Cobos, Laura Patricia Pimentel Ramírez, presente, la de La Voz, presente, Juana Alicia Sánchez Jiménez, presente, Carla María Mar Lóredo, se incorpora en un momento, Gerardo, ah perdón, de Comisión de Gohesión Social, Gerardo Peña Flores, presente, Susana Juárez Rivera, presente, Leticia Sánchez Guillermo, justifica, María Olga Garza Rodríguez, se incorpora en un momento. Gracias, diputado, se registra una asistencia de nueve integrantes de estas comisiones, por lo que es de confirmar que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Gracias, diputada secretaria. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente reunión, siendo las 10 horas con 14 minutos de este día 27 de enero del año 2021. Bienvenida, diputada, eh, Mati Palacios, por estar aquí con nosotros, tu importante presencia nos ha engalado. Ahora bien, le solicito a la diputada secretaria dar lectura al proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Dos. Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. Tres. Aprobación del orden del día. Cuatro. Análisis y dictaminación en su uso del siguiente asunto. Iniciativa de puntos de acuerdo, mediante el cual la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta al Honorable Congreso de la Unión, a fin de que realice las acciones y o adecuaciones necesarias en la legislación laboral federal, para establecer como derecho de las madres, padres de familia y o tutores trabajadores, el otorgamiento de permiso con goce íntegro de sueldo por las horas necesarias cuando se les convoque a participar en las actividades de evaluación de desempeño y o aspectos relacionados con la conducta de las y los menores, siempre que exista la justificación respectiva, a efecto de que se involucren de manera activa y permanente en los referidos procesos educativos. Gracias, diputada secretaria. Bienvenida, diputada Garlamar. Conocido el proyecto al orden del día, procedemos a someterlo a votación. ¿Quiénes estén a favor? Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Ahora bien, procederemos con el análisis de la acción legislativa, la cual, como se ha mencionado, tiene como propósito exhortar al Congreso de la Unión para que realice las acciones necesarias para establecer en la legislación laboral federal, como un derecho de las madres, padres o tutores trabajadores, el otorgamiento de permiso con goce de sueldo cuando éstos sean convocados a participar en las actividades educativas de sus hijas, hijos o pupilos. Por lo que al respecto, solicito a la diputada secretaria preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y asimismo llevar el registro de las participaciones. Atendiendo la instrucción, ¿se consulta alguien? ¿Desea hacer uso de la voz? Yo también lo puedo decir. Adelante, diputada Sonia Mayorga López. Compañeras y compañeros legisladores, el objeto de esta iniciativa que tuvo a bien promover el diputado Gerardo Peña Flores a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consiste en exhortar al honorable Congreso de la Unión a fin de que realice las acciones y o adecuaciones necesarias en la legislación laboral federal. Para establecer como derecho de las madres, padres de familia y o tutores trabajadores, el otorgamiento de permiso con goce íntegro de sueldo por las horas necesarias cuando se les convoca a participar en las actividades de evaluación de desempeño y o aspectos relacionados con la conducta de las y los menores, siempre que exista la justificación respectiva. A efecto de que se involucren de manera activa y permanente en los referidos procesos educativos. El pasado 9 de diciembre tuvimos a bien aprobar en esta Comisión de Cohesión Social en Consumo con Educación una adición de la Facción 20 en el artículo 33 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas para efecto de consolidar este mismo tema en el orden estatal, siendo resuelto el 11 de diciembre del 2020 en el pleno legislativo. Derivado de ello es de percatarse que en la legislación laboral a nivel federal no existe disposición alguna que permita otorgar permiso laboral a los padres, madres o responsables de los menores para atender asuntos de carácter educativos en las instituciones escolares. De tal forma que aquí es donde radica el motivo de esta iniciativa para que todas y todos los mexicanos que son trabajadores del sector público y privado puedan tener este beneficio en su esfera de trabajo que permita involucrarse de mejor manera en el desarrollo educacional de las y los menores. Diseñar políticas escolares y laborales que incrementan la participación en las actividades académicas de nuestras hijas o hijos constituye una asignatura pendiente por parte del Congreso de la Unión al encontrar en el horario de trabajo obstáculos para asistir a los centros educacionales a atender asuntos de sus dependientes. La participación de las madres, padres o tutores en la educación es fundamental. Ellas y ellos son los primeros agentes socializadores que al involucrarse de forma dinámica y colaborativa refuerzan valores y hábitos y actividades positivas para la sociedad. Por anterior expuesto, considero este asunto procedente y los invito a votar en este sentido la presente iniciativa. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Mayorga López. Quisiera yo también exhortarles, invitarles a que respaldemos con unanimidad este exhorto que estamos haciendo al Congreso de la Unión justamente para que se elegirle en la Ley Federal del Trabajo el que se le permita a los padres, madres o tutores poder acudir con goce de sueldo que haya permiso cada vez que las o los maestros les convoquen a los padres, madres o tutores acudir para las evaluaciones de desempeño que se hacen, si mal no recuerdo, más o menos cada tres meses que las maestras o maestros llaman al padre, madre o tutor para ver cómo va el avance y el desempeño justamente escolar de los hijos o también cuando exista algún tema de conducta, pues el padre, madre o tutor puedan acudir con permiso y goce de sueldo. ¿Qué sucede? Que este es el mejor espacio, son los mejores momentos donde pues puede haber esta sincronización, este diálogo donde pues un maestro le puede decir al papá o mamá o tutor, vemos que hay algún tipo de distracción en tu hijo, vemos que está quizás fallando en tal o cual situación o un déficit de atención o alguna situación que pudiera estar pasando en casa para que conjuntamente se pueda resolver, o viceversa, el maestro o perdón, el padre, madre o tutor le pueda decir con claridad al maestro que quizás observa que hay algún compañero o compañero que pudiera estar siendo quizás de mala influencia para su hijo o hija y entonces genera este espacio oportunísimo para que entre los dos, es decir, la escuela y la familia, pues puedan educar de mejor manera y formar ciudadanos de bien y que esto venga a contribuir a la estrategia de paz. Por eso es que es tan importante. Como ustedes saben, nosotros esto ya lo votamos en lo local, pero bueno, esto por nuestra competencia pues significa que esto le impacta positivamente a todos los funcionarios públicos, estatales y municipales, más no así al ámbito privado, por eso para tocarlo privado, dígase cualquier persona que trabaje en cualquier empresa o en maquiladoras o etcétera, pues para que ellos también puedan ser sujetos a esta prestación de tener el permiso con goce y poder acudir a estos llamados, pues por eso es que estamos exhortando a que el Congreso de la Unión elegirle en este tema. Así que por eso los quiero invitar a que nos unamos todos y que votemos a favor de este importante exhorto con la finalidad de pues instituir mejores ciudadanas y ciudadanos de bien en todo nuestro Estado y que esto contribuya a la estrategia de paz. En este tema nos instruye a preguntar el sentido de voto, de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Sonia Mayorga López. ¿Quiénes estén a favor? Muchas gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en este tenor, se instruye a la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto Itamen con las consideraciones expuestas. Ahora bien, pasaremos al punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicar. Adelante, diputada Carla Marzo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Celebro con muchísimo gusto que hayamos aprobado por unanimidad esta iniciativa y la verdad también celebro mucho que este tipo de iniciativas se han podido generar en unión con estas dos comisiones, Gobernación y Poesión Social. Creo que nosotros hemos visto pasar por dictámenes, algunas iniciativas que hubieran sido importantes que hubieran sido también convocadas otras comisiones que no fueron hechas. Por ejemplo, han habido iniciativas que tienen que ver con justicia en donde de alguna manera tenía que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria y no se convocó a la Comisión de Igualdad de Género. Hubo algunas otras que tenían que ver con estudios legislativos que no se convocó al tema de la familia y creo que sí es bien importante que para que podamos tener una retroalimentación mejor en varias comisiones en temas que tienen que ver con este, en la reconstrucción del tejido social, pues la concordancia y la suma de más criterios, de aportaciones que podamos tener a otros diputados, pues es muy buena. Entonces, enhorabuena por ese criterio y ojalá se puedan considerar para futuras ocasiones. Gracias, diputada Carlos Mara. Adelante, diputada Susana Juárez Rivera. Pues muy buenos días, compañeros, y estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Y como integrante del grupo parlamentario de Morena, hago hincapié que la educación de los hijos debe ser de padre y madre. La familia debe ser fortalecida. Y es la familia la base de la sociedad. Muchas gracias, diputada Susana Juárez Rivera. Y a nosotros también nos llena de... Bienvenida, diputada Olga. Nos llena de alegría que se encuentre usted bien aquí entre nosotros, entre sus compañeras y compañeros diputados de la 64 legislatura. Agotado los puntos del orden del día y dándose por baño a los acuerdos, me permito agradecer su presencia y hoy por concluir la presente reunión siendo las 10 horas con 26 minutos del 27 de enero del año 2021. Y solicito a los integrantes de la Comisión de Gobernación permanecer en esta sala para continuar los trabajos legislativos.